Y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno anunció la presentación de una iniciativa para no aplicar amnistía, indulto o prescripción en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile en el periodo entre 1973 y 1991. La segunda iniciativa establece una norma interpretativa que fija el verdadero sentido y alcance de ciertas causales de extinción de responsabilidad establecidos en los artículos 93 y 103 del Código Penal. Ello en el sentido de entender que la amnistía, el indulto y la prescripción o media prescripción no serán aplicables al genocidio, a los crímenes de lesa humanidad o crímenes de delito de guerra perpetrados por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la utilización, el apoyo o la aquicencia del Estado durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.